La verdad que más allá de que acepte o que lo esté analizando, lo importante es que la Nación haya tenido en cuenta Villa María, un dirigente local, para poder hacer un ofrecimiento de un espacio tan importante como es el Vice Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, que tendría una relación directa con todos los intendentes, con todos los municipios. Y además lo importante de esa cartera es que también es un intendente el que está al frente, una persona excelente y del estilo de nuestro intendente, que seguramente van a hacer una gestión increíble. De todos modos no lo apresuremos al intendente, él está en una etapa de evaluación de esta propuesta y bueno, está en sus manos decidir qué es lo que va a hacer. Lo que ya a nosotros nos tiene que llenar de orgullo es que hayan mirado en nuestra ciudad, en nuestros dirigentes, para poder ofrecer un espacio de conducción tan importante. Además Martín es tan exigente consigo mismo y con el resto, que si él llegara a pedir licencia va a estar pendiente de cada cosa que sucede en la ciudad y va a estar gestionando precisamente para que los villamarienses tengamos lo que en estos cuatro años no pudimos conseguir obras ni trascendentes, ni pequeñas, ni para la ciudad ni para la región. Así que no, creo que su imagen va a crecer exponencialmente. En realidad vamos por paso, todavía es una decisión que no está tomada, así que veremos sobre la marcha como, bueno, la carta orgánica nos marca cómo tenemos que actuar, así que no creo que haya ningún problema uno con los vecinos que habla y que te dice están todos felices de poder pensar que podamos estar integrando el gobierno nacional como ciudad, ¿no? Y de una ciudad tan pequeña del interior que muchas veces hay gobiernos que ni miran y la verdad que la ciudad ha crecido tanto en este tiempo que es digna de mirar, de envidiar y de disfrutar y de vivir aquí, así que la verdad que llenos de orgullo de la propuesta. Fue una propuesta reciente que, bueno, está evaluando y será él el que dé la información a los medios y a los vecinos y, por supuesto, ya tendrá el plan cómo va a seguir todo adelante y está claro que va a seguir pendiente de la ciudad en todo momento.